Hola que tal banda como van chicos que bueno tenernos por acá en este vídeo amigos vamos a hablar sobre odyssey odyssey jailbreak amigos que bueno ya está la versión 101 y vamos a instalarlo por medio de city shortcuts así que si te interesa este vídeo quédate en él vamos con la intro amigos y comenzamos amigos con este vídeo tutorial y lo primero que necesitamos es bueno irnos a la descripción del vídeo que te voy a dejar el twitter del developer que lo estás viendo aquí también de burritos software y acá nos dejó wonder dice wonder está aquí wonder es como que la herramienta oficial o el instalador oficial de odyssey jailbreak a través de city atajos lo que tenemos que hacer nada más amigos como estás viendo acá es irte a este enlace bueno de igual forma te lo dejo también en la descripción para que lo chequees de un solo aquí está wonder cómo funciona wonder como tal o sea funciona a través de city shortcuts pero necesitas tener reprovisión o necesitas tener al store para que esto funcione o jailbreak app también puedes tenerlo si no tienes ninguno de ellos dos también funciona y lo que vas a obtener es odyssey jailbreak en la versión más reciente que sería la 1.7 0.1 entonces vamos a instalarlo es muy fácil la verdad lo que él dice acá es que bueno prácticamente que te dice que tienes que tener reprovisión no tienes que tener al store para que esto pueda funcionar esto se hizo de una manera mucho más simplificada para que sólo con unos cuantos toques puedas tener ya odyssey jailbreak en tu dispositivo tiene que ser ios 13.5 e inferior soporta todos los dispositivos así como un cover dicho eso amigos vamos a irnos al enlace entonces acá lo tenemos listo amigos aquí nos abre entonces vamos a darle aquí donde dice get short cut vamos a darle aquí donde dice get short cut y nos inicia a nuestra galería de atajos y acá nos va a agregar un atajo mira vamos a irnos hacia abajo vamos a irnos si te fijas tiene bastante bastante comandos códigos o algo así vamos a irnos hacia abajo y acá le vas a dar agregar atajo no confiable en un dado caso no te aparezca la opción de agregar atajos no confiable que le voy a dar listo y ahí se agregó mira lo que tienes que hacer es muy simple vas a agregar un atajo primero cualquiera que tengas en tu galería de atajos digamos ya que aquí tengo los atajos y puedo digamos agregar cualquier atajo digamos publicar un estado de whatsapp los que ya están predeterminados y son confiables ahora vamos a irnos acá y vamos a dirigirnos a la parte de déjame ver short cuts que sería aquí atajos y aquí le vas a dar en permitir atajos no confiables esto por lo general te va a parecer desactivado y tienes que activarlo dicho esto amigos pues solamente eso tienes que hacer y si muy importante tener ya sea al store o tener reproducción en mi caso yo tengo reproducción instalado entonces vamos a utilizar atajos vamos a irnos acá y aquí tenemos los atajos amigos vamos a irnos a la galería de hecho aquí no tiene que aparecer a más y nos a mis atajos y aquí nos aparece wonder tiene 350 acciones vamos a darle un tap no más y ahí comienza a instalarlo aquí dice que quiere acceder al club drive vamos a darle ok dice que quiere ejecutar otros atajos vamos a darle ok y aquí te va a decir que instala o reinstala odyssey entonces vamos a darle en la primera opción y listo amigos y acá te dice que instala odyssey la versión más reciente en este caso la versión 1.0.1 te dice que si quieres ver su lista de actualizaciones o lo que tiene de nuevo la versión o retornar al menú de inicio vamos a darle en instalar odyssey y lo instalamos pero acá te va a decir a dónde lo quieres mandar para firmarlo no y estarlo firmando si lo quieres abrir en el store lo quieres abrir en reproducción o lo quieres abrir sin computadora en jailbreak.app vamos a darle en reproducción ya que es la que yo tengo entonces aquí dice que vamos a darle ok y listo amigos ahí está entonces ahí tenemos que terminar acá hasta que eso se termine de completar ya que eso puede estar de un poquito no de modo que se va instalando ya cuando ya esté instalado amigos vamos a ver si esto nos abre correctamente así que esperamos ahí está listo aquí lo pulsar odyssey mira la versión 1.0.1 para qué ocupa estas aplicaciones como tal para que firmes odyssey no si no no te va a firmar y pues obviamente no te va a funcionar vamos a darle en instalar ahí comienza mira a instalarlo y ahí si bien nos aparece un error cuando aparece esto amigos no importa lo que tienes que hacer es ahí tienes que irte acá y te vas a ir a manage certificate y le vas a dar en revocar todos los certificados y aquí los revocas ves vamos a revocar los listo los revocamos por completo aquí le vamos a dar en déjame ver de élite y aquí le vamos a dar en un telito y claro volvemos a revocar los todos listo amigos ya está volvemos a hacer de nuevo el proceso vamos a darle en wander de nuevo vamos a darle en install y aquí vamos a darle en instalarlo vamos a abrirlo en reprovisión lo dejamos de modo que eso termine este segundo caso que te da problemas no porque a veces esto da problemas al momento que quieras abrirlo con reprovisión por ende si es reconsejable por ejemplo que uses digamos al store que eso te lo afirma mucho más rápido y aquí le vamos a dar en instalar amigos y ahí tiene que instalarnos de la manera correcta cierto entonces ahí está 30% si ves que tarda un poquito es porque va bien el proceso si ves 100 listo ahí está mira signal odyssey listo amigos ya lo tenemos cuando pase el error tienes que revocar los certificados que tienes ya entonces ya lo tenemos instalado y tenemos odyssey 6 días 23 horas por ende esto se te va a ir renovando a medida pase el dos días que falten ya se te vaya renovando y aquí tenemos odyssey y lo tenemos amigos para hacer el jailbreak de odyssey en nuestro dispositivo claro si tienes un cover por ejemplo tienes que hacer un resto root fs y luego instalar un el odyssey de manera limpia si tienes el un cover y ese es odyssey pues va en un problema muy grave así que no lo hagas yo en mi caso pues lo voy a hacer más al rato amigos así que pues prácticamente tutoriales para que sepas cómo hacerlo a través de los atajos de siri y puedas tener el odyssey amigos de una manera efectiva pues prácticamente amigo hasta aquí te deja el vídeo espero te ha gustado espero te haya servido sigues y apóyame siempre con tu like con tu comentario no olvides suscribirte por favor apóyame con eso nos vemos amigos si dios quiere el día de mañana hasta la próxima amigos